Buenos días, estimados participantes, damos la bienvenida y presentación en la presente de la materia unidad curricular derecho civil quinto en la rama de sucesiones. Para los que todavía no me conocen, sin embargo ya a este nivel pues les he dado en otras materias pues es su profesora, la doctora Zulay González Contreras, en la cual pues voy a entrar en otra rama del derecho civil, ya por lo menos algunos me conocen por el tema de las obligaciones, ahora vamos a entrar en otra de las ramas del derecho civil como lo es la rama de sucesiones. Y acá el derecho sucesoral pues es la modalidad en la cual ocurre transmisión de propiedad por actos después de la muerte del dueño del patrimonio. En la cual pues lo interesante es que estas son normas que tienen mucha data y vienen desde el antiguo derecho romano. Entonces aquí las cuatro unidades se han dividido primero en una introducción general a lo que es el derecho de sucesiones y dentro de allí pues tenemos que partir que lo que se aplica en la norma para ejercer la norma del derecho sucesoral es la existencia de un patrimonio y ya el patrimonio cuando se estudia el derecho civil sobre todo en bienes ese conjunto de derechos obligaciones y deberes en la cual se materializan con bienes tanto muebles como inmuebles pues eso es lo que conforma el patrimonio de quien de alguien que en vida lo adquirió y al producirse la muerte pues ese patrimonio tiene que llegar a tener una titularidad y esa titularidad pues precisamente la van a tener la figura del heredero a título universal o del legatario a título particular. Entonces dentro de esta introducción de lo que es la sucesión pues se tiene que partir este un patrimonio. Si no hay patrimonio pues no se abre ninguna sucesión tiene que existir un patrimonio para que se comience a abrir esa sucesión. Dentro de las unidad uno pues las no lo que es el derecho sucesoral, las normativas que precisamente es con el inicio del libro tercero del código civil y dentro de los modos de adquirir la propiedad pues este es un modo prácticamente derivado. Aquí no es una forma autónoma, por lo menos cuando se ejerce a través de una compraventa o a través de una prescripción adquisitiva. No, aquí se transmite de un causante, un de cuyos, a un heredero cumpliendo una normativa que la propia ley pues lo establece. Luego vamos a la unidad número dos en la cual pues ya tocamos lo que es la herencia y la herencia pues sencillamente hay dos formas de hacerlo. Está por la vía del testamento y por la vía de la ley que es donde precisamente se parte con las normas del derecho sucesoral. El orden de suceder en la tercera unidad, es decir, la ley establece cómo desde el punto de vista legal se ejerce ese derecho a adquirir esa herencia y ello pues va a depender mucho también de las instituciones de la filiación y del parentesco que es lo que por la ley se determina. Por supuesto, la ley suple la figura del testamento porque si se hace por la vía testamentaria respetando naturalmente la legítima que es esa cuota obligatoriamente que le debe corresponder al heredero, pues la ley establece también cómo llevar a cabo esa asignación de ese patrimonio. Y por último, aparte de las instituciones normales como lo es la sucesión a tinte estato y el testamento, existen también otras instituciones que naturalmente utilizan el derecho sucesoral. Figuras como la partición, como la colección, la imputación en la cual son mecanismos por el cual se adquiere ese patrimonio basándose en las normas del derecho sucesoral. Ya por lo menos se encuentra la primera actividad para irla desarrollando y en el transcurso de las semanas pues tendrán ustedes el resto del contenido programático, así como ya se encuentra también la planificación y esperando naturalmente las fechas para ir desarrollando cada una de las cuatro unidades. Bien, de mi parte pues muchas gracias por su atención y también la bienvenida a una nueva materia en la cual pues me tienen como su profesora que es el derecho civil quinto en la rama de las sucesiones. Bien, muy buenos días y hasta luego.